muy buenas a todos damas y caballeros amantes de la cartera bienvenidos a un novio de euro tracks y motor 2 bienvenidos a madrid y bueno pues en este vídeo vas a hacer una rutita un tanto bueno es un corta no más de no más de 350 kilómetros y a dónde vamos a ir bueno pues no vamos a irnos hasta zaragoza la empresa app y vamos a llevar 32 tonadas de embalajes usados pero bien seguimos era la prevista llegada es entre las 10 y media a las 7 y 10 de la tarde actualmente del martes los ingresos estimados son de 4.297 euros y tenemos 8 horas y 30 minutos para completar este corte así chicos arrancamos y nos vamos y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya estamos llegando a nuestro destino de haber conquistado ya Zaragoza. Y aparte, después de haber tenido... Bueno, pues hemos tenido un problema... Tuve un problema con el OBS, mejor dicho. Y es que bueno, básicamente fue por falta de memoria. Decíamos... Culpa mía, ¿no? entonces bueno pues pero pude conseguir o no pude conseguir por algunos vídeos que he eliminado de vídeos anteriores y bueno pues lo importante que es que pude ver más que a mí se me dio por por darle al pausa aquí en el otro que si no pierda ruta entera fijaros en qué estropicio pero bueno ya estamos aquí y estamos para dejar la carga y nada si te acordado es fácil porque son digamos un doble doble trailer y dejamos el sitio señalado y bueno de todos chicos así que like suscribirse vamos el próximo vídeo chao